Excel cuenta con múltiples funciones para manipular texto. Una muy útil es la función concatenar. Tenemos una tabla con la columna nombre, apellido, edad y teléfono de tres personas. Vamos a escribir igual concatenar. Y los parámetros son texto1, texto2 y todos los que necesitemos agregar. Entonces vamos a agregar, Carlos en texto1, punto y coma. Queremos que Carlos esté separado de Rodríguez. Entonces vamos a escribir en texto2, entre comillas, un espacio. Y en texto3 elegimos Rodríguez. Cerramos y aceptamos. Si no hubiésemos agregado las comillas, las dos palabras nos hubiesen quedado juntas, porque la función concatenar une el contenido de cada celda sin poner espacios. Deshacemos para volver a obtener las comillas. Y seguimos escribiendo entre comillas, espacio, tiene, espacio, cerramos comillas, punto y coma. Elegimos la edad, punto y coma, comillas, espacio, años. Cerramos comillas. Y aceptamos. Lo mismo podríamos haber hecho reemplazando la función concatenar con el signo ampersand. Escribimos igual, celda Matías, ampersand, espacio, ampersand, García. Copiamos esta fórmula. Y pegando, completamos la columna. En vez de mostrar Juan, mostremos solamente la inicial de su nombre. Esto lo podemos hacer con la función izquierda, que devuelve un carácter de la celda Juan. Aceptamos. Vemos el resultado. Además, podemos agregar aquí un punto. Agreguemos que su teléfono termina en 7898. Para eso agregamos que tiene 19 años y su teléfono termina en espacio, ampersand, y usamos la función derecha, que va a devolver los últimos cuatro dígitos de la celda teléfono. Aceptamos. Y logramos el resultado deseado. Tanto usar concatenar, o usar el símbolo ampersand, en las fórmulas tiene múltiples aplicaciones. Fundamentalmente, nos permite unir el contenido de distintas celdas. En el próximo video, seguiremos profundizando sobre fórmulas avanzadas. y y Gracias.